Acá estamos en el canal de Panamá Estamos mandando a comunicadores La compuerta Ah, es verdad Impresionante El otro bien Se va, estás en la mía A ver, le voy a colgar en tu casa Saludad Allá vemos El océano pacífico Y acá, para llegar al océano pacífico Faltan 8 metros más Bajar Aquí tenemos el barco que lo está llevando Ahora ya lo dejó Este barco es de petróleo Último llevan ese Ahora sí le voy a pedir Un poquitito más atrás Por lo de la locomotora No quiero que se moren No, no, un poquito más atrás No, no, no Porque usted está grabando No, no, es otro para grabar A su estrada Mejía que está grabando Gracias Gracias, hermano. Nombre. Ahí se ve. Acaba de llegar con el otro que ya bajó. Primero, los ríos. Y ahora llevan el nombre de las provincias. Impresionante. Todos los que vienen van a llevar el nombre de los ríos. Porque antes, cuando era de Estados Unidos...